Y los diputados del departamento de Arauca rechazaron la respuesta que obtuvieron por parte de la Policía Nacional sobre la solicitud de brindarles seguridad a que se necesitaban desplazar durante el fin de semana a la vereda del Torno, la Payara. Allí se está presentando o se va a realizar una obra de mitigación de invierno debido a que todos los años para esta temporada el río Arauca se desborda allí. Los diputados del departamento de Arauca rechazaron la respuesta por parte de la Policía Nacional por no acompañarlos a una obra de mitigación del invierno en una vereda a tan solo 5 minutos del casco urbano. La respuesta es que no existen las garantías de seguridad. Bueno, muy preocupante Carlos lo que está viviendo hoy la capital del departamento de Arauca donde hay pronunciamiento directamente de la Policía Nacional de no hacer acompañamiento a la gobernadora de Arauca, no hacerle acompañamiento a una actividad que se tenía programada por parte de la asamblea de periodistas porque se invitaron a ustedes como medios de comunicación que porque en el sector de barrancones que queda a solo 5 minutos de la capital araucana no sentían garantías para ellos desplazarse. Según el diputado del departamento de Arauca Juan Alfredo Cuenza, con estas respuestas por parte de las autoridades dan a entender que existen sitios vedados para ellos. Bueno, muy preocupante lo que vive hoy la capital del departamento de Arauca porque este es un claro mensaje de que en Arauca existen sitios vetados para la fuerza pública, para nosotros como dirigentes políticos hacer nuestro trabajo en terreno. No puede ser que la Policía Nacional toque informarle 24 horas o 48 horas para poder hacer un desplazamiento a territorio donde la gente, si no hacemos una intervención inmediata, va a tocar sacarlos en canoas y totalmente ahogados de sus animales y pérdida de cultivos y todo. El líder político hizo una denuncia muy grave que al parecer algunos policías en los puestos de control estarían extorsionando a la comunidad. Entonces, esta actitud que viene teniendo el coronel de la policía de que efectivamente solamente vemos la fuerza pública dedicada a poner puestos de control para extorsionar a la población como son los agentes de tránsito, es muy delicado. La gente está cansada de esta situación, ver que en las noches no hay pie de fuerza pública en el casco urbano protegiendo a la población, brindándole ese respaldo, es lo que nos tiene hoy preocupados. Y hoy los comandantes del ejército, yo hago un llamado especial a los generales que hacen presencia en el departamento de Arauca, revisemos lo que está pasando. Aquí nuestra pelea no es contra la fuerza pública, aquí la pelea es para que salga la institución a brindarle seguridad a los araucanos. No que los araucanos le tengan más miedo a un puesto de control del ejército que a los mismos grupos al margen de la ley. Aquí nos debe doler nuestro territorio. También denunció que nuevamente se están presentando los hurtos a manos armadas por los delincuentes en pleno centro de la ciudad. Mira lo que está pasando, están volviendo los sujetos armados en moto, atracando a la gente, robando a los niños, robando a las mujeres. ¿Y dónde está la fuerza pública si después de las 7 de la noche no vemos un solo policía en las calles? Absolutamente nada. Yo aplaudo lo que viene haciendo el ejército, patrullajes en los barrios aledaños a ellos. La Armada viene haciendo su desplazamiento como tiene que ser en la ribera del río Arauca. Pero ¿a dónde está la policía nacional? ¿Dónde está nuestra policía? Que el deber constitucional de ellos es proteger y salvaguardar a la población civil. Solamente los vemos haciendo puestos de control. Los diputados del departamento de Arauca le solicitaron al gobierno nacional para que las autoridades le brinden las garantías en materia de seguridad. Sí, totalmente. Ya la asamblea departamental hizo un comunicado. Nosotros esperamos en el mismo ánimo que la gobernadora encargada del departamento de Arauca le dé a conocer de que no tiene garantías para poderse desplazar en su territorio para poder hacer su trabajo. Porque es que aquí lo que estamos haciendo es nuestro trabajo de acompañar y hacerle seguimiento a los procesos que se están realizando en cada uno de los territorios de nuestro departamento. Y hombre, y es que duele. Duele, Carlos, que Barrancones queda cinco minutos. Allá no vive la guerrilla. Allá la gente no es guerrillera. Allá la gente lo que está necesitando es que le arreglemos el terraplén para que no se les vuelva a botar el río Arauca y no pierdan sus cultivos. No pierdan sus enseres y no pierdan sus animales. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere que los políticos lleguen nuevamente cuando tienen el agua al cuello, ayudarlos a sacar y a entregarles una caja de mercado que les dura solamente ocho días y las pérdidas son irreparables. Aquí necesitamos acciones inmediatas como la que se está haciendo hoy en el sector de Barrancones, La Payara, Corocito y todo ese sector que es altamente afectado por la ola invernal. Los diputados de Arauca esperan una pronta respuesta por parte del Ministerio de Defensa sobre la seguridad de los desplazamientos de la gobernadora encargada de Arauca.